¿Qué pasa enfermo? ¿Estoy bien? Es tu madre lo que me pasa. No, mentira. ¿Cómo? No, no. A la vergui, tu madre. ¿Que tu madre es quien la te está caída? ¿Qué? Yo no dije. Así van a ver las cosas entonces, Marcelo. No vale. Ya veo como va a ver. No pretendí ofender a las personas. No, tranquilo, yo también conozco a tu madre. Ay, madre. A la ver. A la ver. Eso fue personal, Jack. Maldito Miguel, que tu mamá tiene las tetas caída de ella. Ah, Miguel. Esta mierda es Guitar Hero. Ya va, ¿a qué me pierdo? Un quesito aquí. A lo colombiano. Bueno, eso es lo que dice mi papá. ¿Se lo enseñó en colombiano o eso? No es porque sea mentira. Perfecto. La dinámica es la siguiente. Perga. ¿Saltaba? ¿Qué es lo que dice mi papá? Sí. ¿Maldito? ¿A quién estás llamando? ¿Qué es esa verga? No, blu. Yo no sé. Pero qué triste que estoy llamando a una persona que no te conteste. Perfecto. Segunda pregunta. Guardiol. Parece Skyliss. A ver, ¿cómo funciona? ¿Literal? Skyliss. Yo no recuerdo de Skyliss. Que bueno, yo subí a Minecraft en ese Skyliss. Ah, yo también, marito. Me conseguí a mis novia en Minecraft. Yo subí a un viejo de 40 años. ¿Un viejo? Pero bueno, yo me la vacilaba con mi novia. Y que no, mi amor. Sí, sí, mi vida. No vuelve el día que te pueda conocer. Y era un viejo todo hediondo ahí, marico. Viejo de esos dos. Un super lugo. Tú vas a comer huevo afuera y todo, marico. Tú vas ahí, marico. Literal. Yo diciéndole mi amor, te quiero y maldito masturbándose mi traje. Qué asco. Bueno, las cosas que pasó a uno de niño. Venga, ve que una vez yo tenía... Cuando salió el Samsung S4 Galaxy y me haría así. No, 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 no. El suelo a la niña, le encontró a atropellarla y se murió. Me pusé a hacer una paja y se me olvidó. Me lo masticó la muerte. Mi mamá no, mi papá me encontró con el teléfono ahí. Y que... Déjeme masticarles, hazte. Sexo con mi prima. Mi jude. Ay, marito. Me acuerdo con un superador. PORQUE Que lo juro Que lo juro Que lo juro Que no que que es eso Que tal y mi mamá en la puerta mirando Y ese es el claro Que lo juro Que es eso Que es eso yo no se Yo no se Maldita pero Te indroga porque mi que estoy comiendo Ay Ay coño Que lo juro marico Como decía el video Primo no primo Así decía marico Marico no no me acuerdo Yo se que era sexo con mi prima pero Ya dije que no me acuerdo mas Ay verga ración jesús Quedo como en pausa y estaba prendido Y yo Cuando vaya entrando en un mundo Ese no estoy bien precaptado Las cosas Ay Cómo échale Ay Ay marico Dejame Saca lex que empezamos a hablar de la verga